¿Qué es el vehículo de protección personal? Pero con el hecho de estar movilizándose, así como dijiste tú, en sentido contrario, arriba de la banqueta, o que pueden procurar tener algún incidente vial o generar algún accidente, eso es lo que puede provocar que tengamos daños. Entonces, como medida de recomendación, usen su equipo de protección personal y sobre todo atendiendo también los señalamientos de las vialidades para poder minorar esas situaciones. ¿Pueden transitar por la ciclovía, por ejemplo, los patines? Bien, efectivamente, así lo están considerando, vuelvo a insistir, es una situación de seguridad también para ellos, porque las condiciones de las vialidades en Guzmán, pues obviamente no son las adecuadas, toda vez que las que son muy pequeñas o muy angostas, ¿verdad? Que estén al pendiente por parte de la Dirección de Tránsito, que vamos a estar trabajando en materia de prevención y sobre todo para las capacitaciones a las empresas. Muchas gracias.